Hola que tal como estan? Estoy super feliz porque en esta ocasión les traigo un video que se que les gusta Y bueno se que les gusta porque es de mis videos mas vistos aparte de los de peinado Pero se que este tambien les gusta Asi que hoy les traigo dos editas de otros dos estilos con swag Dos outfits con swag para que me entiendan La verdad es que a mi me gustaron mucho y me hicieron muy padres Uno es como mas formalo por si tu no quieres dejar tu estilo swag por nada del mundo Pero tienes una reunión formalita pues te puedes poner esto Y el otro es el tipico swag asi como que arreglado Que te ves bien pero con ese estilo swag que no lo puedes dejar de lado La verdad esta muy muy padre los dos outfits Espero que les gusten muchisimo Y para no aburrirlos con tanta habladera como siempre hablo mucho yo Vamos a comenzar con el video Y bueno para el primer outfit lo que estoy utilizando es un pantalon de mezclilla entubado Yo creo que debes usar como sea el pantalon Pero de abajo tiene que estar entubado para que tenga ese estilo swag Estoy utilizando unos tenis de botitas sencillos en color verde Y bueno esta chamarra con esta gorra que se me hace que tienen como que toda la definición del outfit swag La verdad es que me gusta mucho Y agregué un reloj en color oro que me parece que va perfecto con este outfit Y bueno así es como queda esta gorra abajo Te dejo el link de donde la puedes comprar Y bueno este es el video Este segundo outfit como te lo dije es un poquito más formalito Tampoco es para la boda pero si es un poquito más formal Y bueno estoy usando un Deming de mezclilla con este blazer super super padre en color de mezclilla La verdad es que me gusta mucho como se ve Quise agregar un accesorio pequeño que es esta cadenita Es un mustache muy discreto Y bueno por supuesto también agregué un reloj en color plata también discreto Que se vea todo el outfit discreto Y estoy utilizando un pantalón en color negro básico Con unas botitas, unos botines no se como llamarlos En color cafecito Porque si te fijas el blazer trae un poco de cafecito Y no quise parecer tan poco capirotada Aunque lo parezco quizá Pero bueno al final de cuentas me gustó el resultado de este outfit Y bueno nada más traigo unos lentes Solo si es de día, si es de noche Recuerda no ponerte lentes ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así recuerda darme un like Si quieres todavía más outfits con estilo swag Coméntamelo aquí abajito Voy a buscar más ropa Voy a buscar más ideas Para llenarlos de ideas a ustedes también Y por supuesto que les hago otro video Este más adelantito Pero si me lo piden se los hago Así que dale like si quieres que haga otro video con swag Con estilo swag Y bueno nos vemos la próxima semana Recuerda que Acelia tiene un canal en la partecita de aquí Recuerda que también hago videos de comedias Súper súper chistosos Aquí está un cuadrito donde puedes ir a ver mi último video Si te gusta te suscribas Y no olvides que tengo un canal de vlogs diarios Aquí te dejo el último video Bueno es el primero y el último video que he subido Pero ya voy a subir uno pronto Así que ve, suscríbete Para que veas lo que hago en mi vida diaria Que es súper divertida No olvides seguirme con mis redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram De todas maneras aquí te estoy dejando una línea Con mis redes sociales Y abajito te dejo todos, todos los links Nos vemos el lunes por amanecer el martes Los quiero, chao Chau 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 Chau